¿Por qué se le sopla bebida a los orisa antes de venerarlos? 10 de febrero de 2014 a las 6 y 33 Esta pregunta puede surgir porque soplarle bebida a los orisa es algo que todos vemos o hacemos a diario cuando se va a comenzar la hijuva a una deidad. En cualquier ofrenda, veneración o ceremonia lo primero que se hace es soplarle un poco de aguardiente, en Cuba, o Ginebra, en Nigeria, a la deidad a la que se va a venerar y esto es algo que no puede faltar en cualquier ritual que se vaya a hacer con Los orisa Muchas personas ni se lo han preguntado, otros sienten curiosidad, porque el uso de la bebida para los orisa Y es que por lo general a todos se le echa algún tipo de bebida, aunque algunos tengan algún oseguo con algunas bebidas como es el caso de Orizanla, o Batala, quien tiene prohibición de Lemú, vino de palma color blanco. Quienes tratan de criticar esta religión, tildándola de salvaje por cosas como esta, no son capaces de indagar sobre estos misterios y contrario a eso en su ignorancia blasfeman todo tipo de barbaridades contra ella, y Fá explica porque cuando vamos a realizar cualquier ceremonia o ritual es imprescindible que primero le soplemos un poco de bebida al orisa con el que se va a trabajar. La razón es fácil de entender. Cuando los orisa iban a bajar del cielo a la tierra el enini, la deidad del obstáculo, trató de bajar con ellos. Él quería bajar con los demás orisa para entorpecer el trabajo de cada uno de ellos, pero antes de bajar del cielo a la tierra los irunmole fueron por adivinación y se le recomendó realizar evo, con oti, bebida, y que cada quien venerara a su oque y pori con un poco de ese oti. Después de venerar a su oque y pori con oti cada orisa fue tomando su rumbo, pero como el enini no estaba acostumbrado a tomar oti, con todo el oti que las deidades fueron empleando fue emborrachándose hasta que se quedó dormido. Cuando los irunmole se dispersaron el enini ya no pudo cumplir su misión de entorpecer su llegada del cielo a la tierra. Esta es la razón por la que nosotros realizamos este acto cuando vamos a venerar a un orisa en una ofrenda. La veneración o ceremonia es una especie de rememoración simbólica de la primera acción que les dio vencimiento a las deidades contra el enini cuando bajaron a la tierra, tal y como lo dicen los libros. Veamos el siguiente ese y fa que nos explica esto de una forma más clara. Traducción Él dice, plano es como el herrero fabrica el azadón. El herrero es muy sabio. En curva el herrero fabrica el machete. El herrero es muy inteligente. De forma ovalada el herrero fabrica la campana. Como lo hace en el cielo. El herrero es muy inteligente. Realizaron adivinación, para el proveedor de bebida para el destino desde el cielo. También para todos los irunmole. Cuando ellos iban a venir del cielo a la tierra. Proveedor, la bebida que nos diste. No es mucha pero póngale ase para el agua. Proveedor de bebida, ponle ase para el agua. Para que el agua venza a el enini. Proveedor de bebida, póngale ase para el agua. Proveedor de bebida, póngale ase para que el agua. Tenga dinero. Para que el agua tenga todos los iré. Proveedor de bebida. Póngale ase para el agua. Proveedor de bebida. Explicación. Aquí está Oluponti y Pinorun, quien prepara la bebida del destino en el cielo. Cuando todos los irunmole iban a venir a la tierra también los siguió el enini orun. Y los irunmole fueron por adivinación para saber si ellos iban a lograr vencer a los elenini y les dijeron que. Tenían que venerar a su oque y por y con mucha bebida. El preparador de oti en el cielo se llama Ova. Cuando los irunmole toman su bebida, todo lo que ellos desean les sale iré, porque Ova siempre pone ase en la bebida de cada quien. Ova después de eso les entrega la bebida correspondiente a cada uno de ellos. Ellos siempre dicen. El proveedor de bebida del cielo, la bebida que nos entrega es poca, pero siempre le pone ase. Ase para vencer a el enini, para poder tener dinero. Cuando el enini llegó a la tierra tomó de la bebida y como él no estaba acostumbrado a tomar bebida cayó al suelo. Así ya no logró hacerle daño a los irunmole. IFA Dice que la persona tiene que venerar a su ori con mucha bebida y esta persona va a vencer. Fue así como los irunmole vencieron a el enini. Como explica el ese ifa, los irunmole le dicen al proveedor de oti en el cielo. Soplame poquito, pero con ase. Por eso cuando se le sopla oti a las deidades se exclama, ase, en cada una de las veces que se le sopla, que son tres, algo que se dejó de hacer en nuestra tradición. Aunque sí se mantuvo el soplarle el oti a las diferentes deidades. Ahora bien, es pertinente aclarar que no se trata de echar mucha bebida sino de soplar tres buches pequeños del oti que se acostumbre darle a cada uno de los irunmole con la finalidad de evitar que el enini entorpezca nuestros trabajos o ceremonias.